Y para cambiar de tema, quiero informarles que de acuerdo al gerente general de Autodema, Ronald Arenas, el proyecto energético Tarucani, que pone en riesgo Mages Iguas II, fue sospechosamente habilitado en 2009, un año después que caducó. Investigarán cómo la empresa Tarucani Generating Company, Sociedad Anónima, logró que en el 2009 le habiliten la concesión de la hidroeléctrica del mismo nombre. Han sido unos técnicos que siempre han estado detrás de este tipo de proyectos, pero no para desarrollarlos, no para venderlos. Porque plata para hacer una central hidroeléctrica no la tiene cualquiera, necesitas un montón de plata para hacer. Entonces, no pudieron, no consiguieron interesar a una empresa que pusiera dinero y en el 2008, me parece, se le vence la concesión. Y la declaran caduca. Justo con la gestión, ya lo fue de Córdoba cuando era presidente y director de Oidaza. Me parece que en el ministerio estaba Sánchez, de Nogí Minas, no lo tengo muy seguro. ¿Sánchez Albavero? ¿Qué? ¿Sánchez Albavero? Sí, 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 me parece. Pero se consigue la caducidad. Logran reactivar la concesión. ¿En el? 2010. ¿2011? 10. 2010. ¿A finales del 2010? A finales del 2010. Entonces, comienzan a tramitar ante la ANA, ante la Autoridad Nacional de Cabor, permiso para continuar con sus gestiones y para lograr que la ANA les dé permiso para el inicio de obras. Y no logra. El ministro de Energía y Minas de ese entonces era Carlos Herrera. El ex hombre fuerte del Ministerio de Energía y Minas salió a los medios de comunicación a defender la construcción de la hidroeléctrica. Es así que el congresista Gustavo Rondón aseguró que en los próximos días también pedirá a la Autoridad Nacional del Agua que anule la autorización otorgada a la empresa Tarucani, ya que su construcción podría poner en riesgo la ejecución del proyecto Majes Iguas II. Y que obviamente la obligación nuestra como parlamentarios por Arequipa es ver, enterarnos bien del caso y poder tomar algunas acciones que tiendan a proteger las inversiones que se hacen en la región fundamentalmente. Así que ya nos hemos enterado de todo esto, vamos a tomar contacto con el gobierno regional, obviamente Autodema ya nos ha explicado la parte técnica, también las acciones que tengan que emprenderse y fundamentalmente investigar mucho más con relación a lana, al Ministerio de Energía y Minas por estas concesiones, que si bien es cierto partieron en el 2001, se otorgaron, en el 2008 caducaron y que después se volvieron a reactivar. Indudablemente que si eso no afecta al proyecto Majes Iguas II, bienvenida será como bien lo ha puntualizado Ronald. Pero si afecta y pone en riesgo, indudablemente que por eso es que tenemos que actuar con la prontitud del caso. El temor que existe en el gobierno regional es que la construcción de esta hidroeléctrica encarezca Majes Iguas, convirtiéndolo menos atractivo para los inversionistas. Esto se cubre con la venta de las tierras, a razón de 4.044 la hectárea, ¿no? Y la venta del uso no consultivo del agua, que se fija en 92 milésimos de dólar el metro cúbico. Esta venta del uso no consultivo del agua, o sea, el agua que se utiliza para generar energía y que se devuelta íntegramente, en los estudios de viabilidad nos devuelve, vía esta negociación, 56 millones de dólares. Si la intervención de Tarucani significaría reducir el salto, endurecer el costeo del resto de la cascada, para quitarle atractivo al resto de la cascada, no se va a generar 56 millones de dólares, definitivamente, se va a generar menos, cuanto menos, no lo sabemos. En los próximos días, Tarucani Generating Company Sociedad Anónima hará llegar una propuesta al gobierno regional. Bueno, este, son presiones de tipo técnico, con las que definitivamente nosotros no estamos de acuerdo, pero ya la vía administrativa se agotó en la Autoridad Nacional del Agua. Lo que hemos hecho contra esta autorización, contra esta resolución jefatural que autoriza el inicio de obras, es un contencioso administrativo. Lo hemos judicializado y el quinceavo juzgado de Lima admitió la demanda, está en evaluación, y producto de ello nosotros iniciaríamos ya una acción de amparo, teniente a una medida cautelar y paralizarse, que se insiste en seguir haciendo trabajo sin autorización nuestra. Con estos inconvenientes, los problemas para el lanzado proyecto Majes Iguas II no tienen cuándo acabar. Nos esperamos ahora que con la autoridad, estamos hablando de congresistas, vengan y de alguna manera se solucione este problema, Denise, que de alguna manera paraliza a Majes Iguas II, y que ya este proyecto viene teniendo años en el cual no se realiza y también perjudica a muchos agricultores que desean, y también inversionistas que desean usar este proyecto. Bueno, vamos a estar comentándoles más adelante y vamos a estar atentos a esta información. Nos tenemos que ir a la pausa, regresamos en unos minutos. Volvemos con la siguiente información. Tres integrantes de una banda de secuestradores fueron capturados luego de asaltar a una mujer.